Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de colchones para cama que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, EMA Original, colchón 135x190, discoelástico, el colchón más premiado de Europa, firmeza media, memory foam, 100 noches de prueba, colchones N Indicador Ordinal Masculino 1 de España, 25 centímetros de altura, 10 años de garantía. Este producto tiene un precio de 349,90€, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 1,523 compradores han dejado su reseña. El número 9, Naturalex Marca Registrada, Perfect Slip, colchón viscoelástico 135x190x30cm, Blue Latex Multicapa HR, transpirable, firme, confortable, memory foam, reversible, fabricado en España. Este producto tiene un precio de 184,49€, una valoración promedio de 3,9 de 5 estrellas, y 11,797 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Topre viscoelástico núcleo 100% viscoelástica, 150x190cm, erosor 7cm, fabricado en España, alivia tensiones musculares, sobrecolchón desenfundable y lavable, transpirable y antiacaros. Este producto tiene un precio de 126€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, 395 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Versule Topre viscoelástico 135x190cm, sobrecolchón de espuma hipoalergénico con memoria, colchoncillo cama 135 ergonómico con una funda extraíble y lavable, Mattress Topre memory foam. Este producto tiene un precio de 114€,99€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 14,335 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, What Dream View Memory, colchón viscoelástico y no gel, blanco, 135x190x26cm, exclusiva Amazon, erosor 26cm. Este producto tiene un precio de 209€,90€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, 2,963 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Don Descanso Mulas en colchón camanido, espuma viscoelástica, 90x180cm. Este producto tiene un precio de 80€,99€, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 525 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Don Descanso Mulas en colchón viscoelástico, espuma, altura más menos 26cm, 90x190cm. Este producto tiene un precio de 105€,99€, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 665 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Duérmete Online, colchón viscoelástico BioNature, ecosostenible, erosor 24cm, dureza y confort óptimos, firmeza media alta, antiácaros, antibacteriano, e hipoalergénico 150x190. Este producto tiene un precio de 185€,62€, una valoración promedio de 4,2 de 5 estrellas, y 125 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Dormio Zafiro, colchón viscoelástico, blanco, 135x190x21cm, exclusivo en Amazon. Este producto tiene un precio de 160€,90€, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 8109 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente, el más vendido de los últimos 30 días es, Secotec colchón viscoelástico Flow, puré vital 1900, medida 90x190. Multicapa, altura 21cm, firmeza alta, núcleo foam vital, doble cara wall system para invierno y verano. Este producto tiene un precio de 89,90€, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 538 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.